Por quinto año consecutivo en Itacuá se implementa el sistema de comando de incidentes, protocolo utilizado con peregrinantes en caso de emergencias. En la capilla antigua de Itacuá tuvimos la última reunión para determinar los detalles con vista a las festividades marianas. Estuvieron involucradas todas las instituciones que componen el sistema de comando de incidentes de la ciudad de Encarnación, entre ellos Cruz Roja, bomberos, ambos cuerpos de bomberos, Policía Nacional, Policía Municipal, Ministerio Público, también las Defensorías, la CODENI, también formó parte de la reunión el Ministerio de Salud a través de la Séptima Región, del Hospital Regional, también estuvieron apoyando la gente de la Gobernación de Itacuá, la Junta Municipal, la Reserva, la Naval, entre otras instituciones que conforman este equipo técnico. Cada institución ya tiene afrontado y tiene bien enmarcado lo que es el rol dentro de los protocolos que están establecidos en el sistema de comando de incidentes. Estuvieron realizando reuniones anteriores a eso para finiquitar los roles de cada institución. A partir del 5 de diciembre hasta el 9 de diciembre va a ser el operativo en general. El 5 de diciembre se tiene previsto montar ya todas las carpas de atención, las zonas de descanso, las zonas de asistencia médica, se van a estar delimitando ya las zonas. El 5 de diciembre va a ingresar la Cruz Roja a colocar las carpas, las carpas militares que tienen ellos, con apoyo de las Fuerzas Armadas que van a ayudar a instalar las carpas porque son carpas de bastante amplitud. Y a partir del 6 ya el personal municipal ya vamos a estar apostados en el lugar. 7 y 8 son nuestros días cruciales, vamos a estar trabajando ahí. Tenemos personal ya también que va a estar dividiéndose. Ayer nos confirmaron la cantidad de personal, eran bomberos, ambos cuerpos de bomberos, un aproximado de 125 personales distribuidos en los días cruciales, sábado y domingo. Ministerio Público que va a hacer sus guardias también ahí. Tenemos personal policial, tanto de Policía Nacional como Policía Municipal de la Ciudad de Encarnación que van a estar apoyando, los reservistas también que nos van a estar ayudando y la Armada Naval. Las entidades de servicio se alistan para brindar asistencia a peregrinantes en Fiesta Mariana.